¿Qué es la discapacidad intelectual? Os comento esto porque cualquier término de estos, desde el momento que tenéis ese concepto o ese término, lo hacéis visible. Si recordáis, una persona con discapacidad dijo, lo que no conozco no existe, dijo un poco en las jornadas de EPSA en su momento. Entonces, eso es lo que os voy a intentar transmitir, lo que nosotros ya sabemos aquí, pero un término, una palabra que no conozcas, te invisibiliza una situación. Y por eso va a ser importante ver un poco este tipo de cuestiones y no solamente nosotros. Te visibiliza otras, pero empiezas a visibilizarlo y hacerlo cuando tienes ya el término, cuando puedes hablar de ello, cuando lo puedes narrar. Yo recuerdo, por ejemplo, el ardor de estómago. O sea, yo empecé a saber lo que era cuando yo le puse nombre a algo que me pasaba en las tripas de niño. Pero si no, es una historia como que puede estar a tu alrededor, puedes verla tú, pero no le pones nombre. Y si no le pones nombre, tienes dificultades en el pensamiento humano de generar cosas con ello, de generar realidades también con ello. Bueno, eso es lo que vamos a ver. Bueno, a partir de ahora, entonces, esa es un poco la idea y ya empiezo, digamos, lo que sería la historia formal. Os voy a comentar como, digamos, una acción informativa o de inicio, que es esto de la discapacidad intelectual. Y lo voy a hacer en tres ámbitos. Por un lado, en cuanto al término. Cómo llamamos a esto. Y vamos a ver algunas cuestiones de cómo llamamos y cómo se ha llamado y eso qué significa. Y la idea aquí va a ser transmitir que los términos crean actitudes, crean comportamientos y crean conductas. ¿De acuerdo? Pero además de cómo llamamos a las cosas, debemos definir, o debemos llenar de significado, de sentido a eso que llamamos. Cada uno, podemos tener un término en la cabeza, pero cada uno puede construir su realidad de lo que es. Y aquí lo que vamos a intentar transmitir es que es muy importante que tengamos una realidad construida en común. De que en conjunto, en consenso, de hemos decidido, se decide, que es a esto a lo que vamos a llamar discapacidad intelectual y no a otras cosas. Y ahí vamos a ver de cómo se define, de cuántas personas estamos hablando, cuáles son las cosas que originan eso que llamamos discapacidad intelectual y qué pasa con los apoyos dentro de esa definición como una parte importante. Y la tercera y última parte sería, bueno, ya tenemos una palabra, está llena de significado, pero ¿para qué me sirve? ¿Para qué sirve tener esa palabra o ese término, no? Y ese significado. Y entonces ahí os voy a comentar que puede servir, y de hecho sirve, para acciones, como pone ahí en la pantalla, clasificación, diagnóstico, pero también para puerta de acceso a los recursos, a veces si no tienes una etiqueta, entre comillas, que visibilice lo que te ocurre, la legislación actual te impide acceder a determinados recursos a los que tienes derecho, si tienes esa etiqueta. Eso no es que esté bien ni mal, pero es un poco como ocurre. Los diagnósticos, los sistemas de clasificación, sirven también para acceso a recursos. Y también sirven para activismo cívico, y creo que es un tema que nos puede interesar y que puede tener sentido estar con un poco en detalle con ello. Bueno, pues empezamos entonces con la primera parte de este trío de partes del concepto inicial de discapacidad intelectual. La primera parte se refiere, como os he comentado, al término, a la palabra, y los términos que crean actitudes. Esto que veis en la pantalla puede ser una provocación, pero evidentemente si alguien te dice hoy, eres imbécil, es percibido como una cuestión clara de insulto. Pero imbécil en su momento, por ejemplo, desde hace mucho, significaba etimológicamente los que van sin bastón, los que no cuentan con apoyo, o también los que no tienen autoridad, porque báculo, también aparte de bastón, podía ser el ser, la etiqueta o el, no sé cómo llamarlo, de autoridad, el símbolo de autoridad, el que te conferinte, y autoridad. Por lo tanto, cuando en su momento en la historia se planteaba que alguien era imbécil, es que se le veía como alguien que no tiene conocimiento, no tiene autoridad, o no cuenta con, no hace lo que los demás, y de alguna forma también esto conllevaba también una forma de infantilización. Quien sufría o quien tenía esta situación era percibido como si fuera un niño. Al igual que este término, estaban otros en la historia, como el idiota, que era quien solamente estaba con lo suyo, no era capaz de atender a lo público, a lo de los demás, o como el que se aislaba mucho de los demás, y eso podía llevar también a actitudes de aislamiento, etc. Simplemente esto para comentaros que, aparte de los términos como retraso mental, subnormalidad, deficiencia intelectual, etc., a lo largo de la historia ha habido muchos términos, y en concreto estos, probablemente sabéis, que han conformado en algún momento de la historia etiquetas diagnósticas. Igual que ahora se etiqueta en diagnóstico a una persona como que presenta una discapacidad intelectual en un rango determinado, en su momento en la historia se clasificaba a personas como personas imbéciles, imbecilia, o idiotas, idiosidia. Evidentemente esto va siendo, a lo largo de la historia, denigrante, y por eso se hacen otro tipo de términos, como en nuestro caso discapacidad intelectual, que recuerdo que en el ámbito del movimiento asociativo Plena Inclusión, las propias personas con discapacidad intelectual en 2002 tuvieron mucho que ver en la decisión de cambiar el término de retraso mental a discapacidad intelectual, cosa que además ha coincidido con un consenso internacional sobre este término. Bien, como veremos luego, estos términos también crean actitudes, pero vamos a ver antes también un poco cuál es el panorama o el territorio donde estos términos actualmente se incluyen. Podemos hablar en general de discapacidad. Personas que en un momento determinado ven limitada su actividad y restringida su participación en el entorno porque tienen algo que les origina una deficiencia a nivel orgánico. Por ejemplo, una persona que tiene un síndrome concreto, síndrome Down, el síndrome Down es una deficiencia concreta a nivel orgánico, de tipo genético, etc., que origina que esa persona sea más vulnerable a tener una limitación de actividades en su entorno y más restricción en la participación. Bueno, discapacidad en general hablamos de una manera yo creo que bastante común y normal actualmente y pongo también esa franja de límite entre la discapacidad y lo blanco con una línea discontinua porque los términos de inclusión o no inclusión a la discapacidad son de fronteras difusas. No está tan claro, no es blanco y negro quién tiene o quién no tiene, sino que suelen ser consensos, generalmente internacionales actualmente, que definen y delimitan quién entra en un sitio y quién entra en otro. Pero aún así, siempre hay franjas de no visibilidad, de grises, de no blanco o negro. Por eso lo pongo en blanco sobre negro. Dentro de la discapacidad en general, encontramos un grupo concreto de discapacidades que podemos llamar cognitivas, que afectan a la capacidad de comprender las cosas, o mentales las podríamos llamar también. Fuera de ellas pueden quedar personas que tienen una discapacidad sensorial o una discapacidad orgánica, que no tienen por qué tener alteradas sus competencias que llamamos cognitivas, intelectuales, etc. Y dentro de las discapacidades cognitivas, encontramos lo que pueden ser las discapacidades del desarrollo. Discapacidades del desarrollo se habla cuando se originan entre el nacimiento y los 18 años de vida, por consenso. Por lo tanto, aquella discapacidad cognitiva que hace hincapié en cómo funcionamos con nuestra cabeza en el entorno, pero que no se ha producido antes de los 18 años, no entra en las discapacidades del desarrollo. Por ejemplo, una persona con Alzheimer, una persona con una demencia senil, tiene una merma importante en su funcionamiento intelectual, puede tener incluso una merma muy importante en cuanto que requiere muchos apoyos para participar en el entorno, pero no hablamos de discapacidad del desarrollo. ¿De acuerdo? Y dentro de las discapacidades del desarrollo, puede haber más, pero lo que nos interesa es que hay tres grandes grupos, en uno de los cuales se integra lo que llamamos actualmente discapacidad intelectual. Y otras que pueden ser trastornos del espectro del autismo, parálisis cerebral, etc. Muchas de estas, como veis, están una encima de otra. Hay personas con discapacidad intelectual que no por tener discapacidad intelectual están vacunadas por no tener otro tipo de discapacidad, de cualquier tipo, o por ejemplo también trastorno del espectro del autismo. Bueno, este es un poco el territorio, sin más para hacernos una idea ahora de dónde se sitúan todos estos términos y cada uno de esos términos, evidentemente, tiene que tener ese contenido o ese significado para que sepamos de qué estamos hablando. Pero de inicio ya, que nos quede un poco la idea de que cuando hablamos de discapacidad intelectual o los términos anteriores, que en eso ha variado muy poco a lo largo de la historia, se refieren a algo que ocurre cuando el ser humano hemos decidido que se está desarrollando en sus capacidades del sistema nervioso, de su capacidad de entender el mundo, etc. ¿De acuerdo? Y además que en este caso en concreto va a tener unas consideraciones concretas que le diferencian de otras cosas que entran dentro también de ese grupo, de esa habitación, como puede ser el trastorno del espectro del autismo, paralisis cerebral, aunque a veces coincida. ¿De acuerdo? Pero bueno, una de las cosas importantes en este primer grupo de información que quería transmitir es que los términos en sí contribuyen a la creación de actitudes. Antes recordaba esos términos que ahora son absolutamente denigrantes como imbécil o idiota, etc. o retrasado o retraso mental o subnormalidad, que en su momento tuvieron un valor importante y que nos permitió para hablar de ello, pero con determinadas condiciones y determinadas culturas de la comprensión de lo que eso significaba se crearon actitudes como las que vemos aquí, infantilización. Una persona que tiene discapacidad intelectual es como un niño pequeño, como no tiene competencias de entender el mundo como las que pueden tenerlas por su edad y las tiene como si fuera un niño pequeñito, pues es tratado como un niño pequeño. Y en su momento, el que a una persona se le dijera tienes un cociente intelectual de 24 y por lo tanto la edad mental de esa persona que tiene 43 años es como una edad mental de 3 años, Setan planteaba que realmente debería ser tratado como un niño de 3 años porque su edad mental era de 3 años. Otra idea, otra actitud creada es la de la no contribución. Bastante tienen con lo que tienen, son en su caso con una sociedad buena receptores de apoyos, pero ¿cómo van ellos a contribuir? ¿Cómo van a hacer ellas o ellos contribución a los demás? O la deshumanización, porque en realidad son como objetos todavía no humanos. En algún momento de la historia se han visto como seres a medio hacer en lo humano, porque lo humano era ser inteligente, es racional, competente, etcétera y si no, estabas a medio hacer. En algún momento se hablaba como hijos de un dios menor. Cuando tú quitas lo subjetivo y objetivas a una persona, lo deshumanizas, das pie a toda una serie de maneras de comportarte, del plural, de todos iguales con independencia y que cada uno sea diferente y de una mayor vulnerabilidad para el ataque a los derechos individuales, al respeto, puede haber muchas más cuestiones de denigrar, de indignidad en el trato, porque has deshumanizado, ya no le ves como un ser humano, sino que le ves como un objeto que es a su vez objeto de tratamiento, de intervención, de terapia, de mejora, de asistencia, de apoyo, etcétera, etcétera. Evidentemente, todas esas cuestiones son cosas que no todo el mundo tiene ni todas las culturas tienen, pero de alguna manera están latentes cada vez que se habla de un término concreto. o incapacidad, no pueden, como no pueden, no pueden nada, no es que tengan una discapacidad para algunas cosas u otras, sino que no pueden. O aislamiento, esa situación que os comentaba, que en el caso de determinados momentos de la historia, llevaba a qué mejor que estén atendidos en un lugar solo estas personas y cómo van a estar fuera, que pueden ser un peligro, se decía, para ellas mismas o para el resto, como en alguna de las cuestiones que hemos comentado en algún momento. Y su misión, como son personas que tienen una limitación en su capacidad, son como niños, te tienen que obedecer y punto, porque tú sabes lo que ellos quieren y necesitan y no pueden decir nada a ellas mismas sobre lo que quieren o necesitan. Bien, por lo tanto, en una primera parte, sin más con la idea de que los términos, las palabras que se utilizan en un momento crean actitudes y las actitudes crean prácticas. Y las prácticas se crean a nivel de la cultura, de la vida de la calle, pero también de las organizaciones. Y por lo tanto, una manera de intentar mitigar eso es asegurar que dentro del término haya un concepto muy claro, se entienda muy bien lo que significa. En esta segunda parte lo que vamos a intentar, lo voy a intentar es transmitiros en este momento cuáles son aquellos aspectos más generales, más claves que determinan qué entendemos por discapacidad intelectual. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llena esa palabra? Evidentemente, la palabra de discapacidad intelectual no está libre de convertirse en un momento en un insulto, pero conforme la llenemos más de determinados contenidos y la hagamos más extensiva y más inclusiva y más publicada, va a ser más difícil que sea utilizada de una manera negativa. Bien, ¿qué sabemos en este momento sobre el significado de la discapacidad intelectual? Quizá nos tenemos que remontar en nuestro caso a 1992. Hasta ese momento estábamos mirando con unas gafas que se significa ahí con la palabra de todo para las personas pero sin las personas, unas gafas de plural y estábamos mirando como la de pobrecitos, la de hay que mirar lo más importante, hay que mirar la discapacidad, el retraso que tengan, ofrecerles terapias, etcétera, una mirada determinada. En 1992 nos cambiamos de gafas gracias a una definición propuesta por la Asociación Americana en ese momento denominada de retraso mental que es el conjunto de profesionales de Estados Unidos de Norteamérica que periódicamente a lo largo de la historia han ido diciendo lo que es la discapacidad intelectual o en su momento el retraso mental. Y una de las cuestiones vamos a ver luego más que trajo como cambio esa definición, esas nuevas gafas es bueno todo para las personas pero con las personas y eso dio pie entre otras cosas a que en primer lugar pusiéramos a la persona y no al retraso y a la discapacidad. Y una cosa tan simple como en vez de hablar de los discapacitados intelectuales o en su momento las retrasadas mentales, los retrasados mentales se hablará de la persona con evidenciando que mucho más hay en la persona que meramente el hecho de la presencia de una discapacidad intelectual. Hay vida, hay proyectos, hay futuro, hay derechos, hay dignidad, etcétera, etcétera. Una de las cuestiones que nos trajo también esa definición fue una pregunta crítica como está puesta aquí en la pantalla. ¿Dónde está la discapacidad intelectual? ¿Dónde está? Si miramos a la pantalla alguien puede pensar que la discapacidad intelectual está claramente en uno de estos dos niños que tiene unas circunstancias concretas que nos pueden llamar a nuestra cabeza a pensar que en él, en ella, en este caso en él, está la discapacidad intelectual. Y ahí está la discapacidad intelectual. Sin embargo, en ese momento lo que se dijo no, no, no te equivoques, la discapacidad intelectual no está en la persona. La persona puede tener un trastorno concreto, puede tener un síndrome concreto, síndrome Down, síndrome de X frágil, el que sea, pero la discapacidad no está en la persona. Entonces, ¿dónde está la discapacidad? La discapacidad, se decía, está en la interacción entre una persona que tiene unas condiciones concretas de limitación o concretas de dificultades para participar y estar en el entorno cuando interactúa con un entorno concreto. Y eso cambió totalmente las cosas porque si la discapacidad ya no estaba en la persona, por ejemplo, las intervenciones, los programas, ya no tenía sentido que se dirigieran solo a la persona. Habría que dirigirlos también al entorno. ¿Qué hacemos con el entorno? ¿Qué hacemos con el modo de relacionarnos con las personas? Porque si nos relacionamos de otra manera y generamos un entorno más facilitado, un entorno más comprensible, estaremos aminorando la discapacidad intelectual, el nivel de discapacidad intelectual, aunque siga persistiendo igual el trastorno, el síndrome, la situación que lo originó. ¿De acuerdo? Bueno, además de esto, lo que se vio también en ese momento es que habría, o podríamos mirar, por lo tanto, como tres grandes esferas que se ponen en relación cuando hablamos de discapacidad intelectual. Podrían servir para otras discapacidades. Por un lado, ¿cuál es mi capacidad como persona? Puedo tener una capacidad limitada en mi funcionamiento intelectual. Puedo tener una capacidad incluso muy limitada en mi funcionamiento intelectual. Pero se decía, si cuentas con apoyos, puedes ver mucho más facilitada tu participación en tu actividad aun con la capacidad que tengas. Al igual que una persona que tiene muy limitada su capacidad motora en las piernas. Si cuenta con el apoyo de una silla de ruedas, pues va a ver mucho más facilitada aunque siga teniendo las piernas mal. Si yo tengo mi inteligencia mal o no como se espera, pero tengo un apoyo, puedo ver facilitado el que yo pueda hacer más cosas que si no lo tuviera. Pero hay una tercera esfera ahí, que es, bueno, yo puedo tener una inteligencia limitada, puedo tener un apoyo, pero si no tengo oportunidades de participar en el entorno, de nada me sirve. Haciendo la relación y la vinculación con la discapacidad física, si yo tengo mal mis piernas y tengo una silla de ruedas, pero el entorno está lleno de escaleras, lleno de situaciones que yo no puedo entrar, ¿de qué me sirve tener una silla de ruedas? ¿de qué me sirve tener apoyos? Si yo tengo apoyos para aprender cosas que no llegan con mi capacidad, pero no tengo posibilidad de hacer cosas luego con ello en el entorno natural, ¿de qué me sirve? Entonces, la discapacidad intelectual, ese término, esa palabra solo, abría toda una puerta de intervención que es la que nos lleva a decir que la intervención no es una cuestión de los centros y servicios, es una intervención de la comunidad, es una intervención en la comunidad y en algún momento hemos hablado de abrir las puertas, de tender puentes, de hacer actividades en contextos naturales y no solamente en contextos de servicios, porque ya no tendríamos que tratar la discapacidad, en todo caso, tenemos que aumentar las competencias de las personas, tenemos que darles apoyos, pero tenemos que hacer que se usen esas competencias con apoyos en los contextos naturales donde están las personas. Bien, todo esto ha venido consensuado tradicionalmente a lo largo de la historia por la Asociación Americana de Discapacidad e Intelectual actualmente llamada y como probablemente conocéis muchas de vosotras y vosotros, pues empezamos en ese 1992 con la traducción en castellano en 1997 con la edición novena que es la que supuso ese cambio de gafas, ese cambio de paradigma y conllevó posteriormente en 2004 y luego en 2011 ajustes, avances, fortalecimientos de ese concepto y le dio más recursos en el año 2011 en la última edición, en 2010 en la edición original. Pero a la vez yo sí querría transmitiros que a la vez está habiendo en el mundo una serie de otras organizaciones, otros organismos que están dándole vueltas también a qué es eso de la discapacidad intelectual. Por lo tanto, por un lado tenemos el organismo de los profesionales de Norteamérica, de Estados Unidos de Norteamérica sobre qué es la discapacidad intelectual, pero por otro lado está una cosa que se llama la DSM-5, el DSM-5, que son los psiquiatras de Estados Unidos de Norteamérica organizados. Estos psiquiatras lanzaron en 2014 una definición de discapacidad intelectual que en sí es igual que la que podemos tener, que luego vamos a ver, pero la llaman de otra manera, que a mí personalmente no me hace mucha gracia, que es trastorno del espectro de la discapacidad intelectual o del espectro de la inteligencia, y conlleva también e introducen la parte de ese 1992, esa fecha concreta que hablaba de apoyos. En vez de quedarse solamente en una parte médica, incluyeron también, han incluido también en 2014 los apoyos. DSM, que es la clasificación que hacen los psiquiatras de Estados Unidos de Norteamérica sobre las alteraciones mentales, tiene mucha importancia, hasta ahora al menos la ha tenido en el ámbito de la investigación. Pero la que ocupa y obliga a un Estado, por ejemplo, a España, es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, no la DSM. Y la Organización Mundial de la Salud tiene un organismo que realiza lo que es la Clasificación Internacional de las Deficiencias y de las Discapacidades, la CID, la ICD en sus siglas inglesas. En 2018 va a salir la edición 11 y va a salir muy cercana probablemente a lo que es la edición de DSM-5 de 2014. Para que nos hagamos una idea solo, inicialmente, no tiene sentido ahora incluir en esto mucho detalle, pero por ejemplo ahí se habla de dos grandes categorías en la clasificación que viene de la mano de la Organización Mundial de la Salud. La discapacidad intelectual que también parece que la van a llamar trastornos del desarrollo intelectual como tal, que esa solo se aplicaría a las personas a partir de los 5 años. ¿Por qué se dice, y eso ya se viene diciendo desde hace tiempo, que por debajo de los 5 años no es adecuado generar una etiqueta diagnóstica de discapacidad intelectual? Porque todavía está, se dice, cristalizando todo lo que son las competencias intelectuales, puede haber muchas variaciones en el desarrollo y se hace como un diagnóstico tentativo y por ejemplo la CID en la versión que quiere sacar en 2018, en la versión actual habla de trastorno provisional del desarrollo intelectual, por ejemplo. Pero también está pendiente en 2021 que salga una nueva edición, la número 12 de la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales del Desarrollo. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que conocemos sobre discapacidad intelectual está vivo, va variando, va variando de acuerdo a las investigaciones, pero de acuerdo también a las opiniones y a las propuestas de grupos organizados como pueden ser los movimientos sociales. Bueno, ¿qué tenemos en este momento como definición? Sin más para quedarnos. Pues un consenso, hemos determinado por consenso que vamos a decir que una persona presenta una condición de discapacidad intelectual si tiene tres cosas. Una inteligencia limitada un tanto de manera importante por debajo de lo de por consenso que consideramos normal y por consenso durante mucho tiempo se ha considerado que lo normal es en una inteligencia de 100 o más o alrededor de 100 como mínimo y cuando baja de 70, medida por unas reglas que miden el cociente intelectual, se dice ya que tienes discapacidad o que tienes uno de los criterios de discapacidad intelectual. Si tienes mucho menos de 70, se habla de funcionamientos intelectuales que habréis oído hablar, de rangos como funcionamiento intelectual ligero, moderado, severo, profundo, conforme vas más alejándote de la puntuación que te esperas por una prueba de cociente intelectual. Las propias asociaciones de este tipo te dicen cuáles son las pruebas que debes utilizar para hacer este tipo de medidas y cuáles no. No lo puede hacer cualquiera con lo que quiera, pero también te dice que es muy importante el juicio clínico experto, el que tengas conocimiento para poder llevar a cabo un diagnóstico. La segunda pieza del puzzle para tener un diagnóstico de discapacidad intelectual, de acuerdo a la definición actual, es que también tengas mucho más limitada de lo que se espera de lo normal tu capacidad de adaptarte al entorno y de comportarte en el entorno, la conducta adaptativa, la autonomía en el entorno, tu autonomía para la vida, para la alimentación, para vestirte, para manejarte en la casa, para manejarte en la ciudad, para escribir, para leer, para el ocio, para el empleo, tu autonomía, tu autonomía y tu capacidad para relacionarte con otras personas y comprenderlas. Ahí hay toda una serie de ingredientes de esa receta que es la conducta adaptativa que cuando la tienes también muy limitada tienes la segunda parte, tienes ya dos piezas del puzzle de la discapacidad intelectual y tienes que tener una tercera, que todo eso se origine antes de los 18 años. ¿De acuerdo? Bien, esas serían las tres piezas de lo que hoy reconocemos como discapacidad intelectual. Por lo tanto, no vale solo contener un funcionamiento intelectual limitado menor de 70. Tienes que tener el funcionamiento intelectual limitado, además tienes que tener un funcionamiento adaptativo también limitado, que generalmente va a una cosa relacionada con otra, en lo que llamamos conducta adaptativa y tienes que tener que se origine antes de los 18 años. Bien, en algunos datos sobre esto que nos pueden servir también para hacernos una foto de lo que hoy entendemos por discapacidad intelectual. Con esos criterios y con estudios que se han hecho a nivel internacional, no existen en España, son estudios que se llaman de metanálisis, analizan los análisis que se han hecho para ver cuántas personas hay, y se estima que en países desarrollados, por ejemplo como España, uno de cada 100 personas de una población tienen y pueden presentar discapacidad intelectual. Uno de cada 100 personas. Por lo tanto, con los últimos datos del último censo de diciembre de 2017, en España habría más de 465.000 personas de todas las edades, desde pequeñitos hasta mayores, viejecitos, con discapacidad intelectual. Uno de cada 100. Algunos datos más. De cada 100 personas con discapacidad intelectual, de ese uno de cada 100, no todos, no todas, acuden ni les llevan a recibir apoyo. Puede haber personas que no tienen para nada el diagnóstico oficial, aunque presente en esa circunstancia, y no van a los apoyos. Generalmente van a ser personas que entran en rangos más superiores de su capacidad intelectual sin llegar a la normalidad, pero que están en entornos que no les exigen mucha demanda de complejidad y se mueven con sus capacidades por el entorno en el que están y no tienen por qué acudir a servicios o no quieren acudir a servicios. Es un tema interesante porque nosotros hablaríamos de que en nuestro contexto estamos con esos 64 de cada 100 que sí que están o en nuestros servicios o en otros servicios de discapacidad intelectual. Bien, y otro dato interesante para conocer es que de cada 100 personas 95 tienen un rango de inteligencia que no es el más limitado. Inteligencia ligera se llama de funcionamiento intelectual ligero o moderado, que generalmente son rangos que te permiten tener competencias básicas, aunque sean en otros casos más elaboradas de tipo académico, de leer, escribir, de utilizar el dinero, de manejarte en la vida con dificultades de hablar, de relacionarte y solamente 5 de cada 100 son personas que tienen un funcionamiento intelectual en el rango de más limitación, que se llama severo o profundo, grave o profundo. ¿De acuerdo? Bueno, en cuanto a las causas, ¿qué origina esto? Pues también lo que sabemos ahora es que de cada dos personas con discapacidad intelectual, de una conocemos la causa que lo ha originado y de otra no. Y ahí tenemos una tarea importante probablemente para avanzar en investigación porque eso implica prevención. Si conoces lo que le ha ocurrido, puedes prevenir. Cuando conocemos las causas, una de cada tres es una causa anterior al nacimiento y puede ser por un tema genético o puede ser por un tema ambiental. Por ejemplo, en el propio manual este que os digo de la clasificación y definición de la edición número 11 de la Asociación Americana te dicen pues trastornos cromosómicos en la parte prenatal antes del nacimiento pero también puede haber situaciones de malnutrición maternal, no a lo mejor en nuestro contexto, pero si una mujer tiene alteraciones muy graves en el embarazo para alimentarse puede originar una situación que luego se decanta en una discapacidad intelectual. O violencia doméstica hablan de posible causa. O de consumo de drogas por parte de los padres, consumo de alcohol, hay un trastorno del espectro del alcoholismo fetal que implica que el consumo de alcohol en un momento del embarazo tiene un riesgo importante de producir luego secuelas que podemos determinar como discapacidad intelectual. Una de cada tres es alrededor del nacimiento, problemas en el momento del parto, niños que no vienen bien, niños que hay que hacerles con forces o con otro tipo de cuestiones que no tienen por qué generar pero aumentan mucho su probabilidad de que puedan tener un daño, por ejemplo, cerebral en el nacimiento. Falta de cuidados, por ejemplo, en un país probablemente en desarrollo es menos, pero en un país en situaciones de dificultades para acceso a la salud, las condiciones higiénicas en el momento del parto o las situaciones del propio parto pueden traer también mucha mayor vulnerabilidad para tener una situación que luego devenga discapacidad intelectual o el abandono prematuro por parte de los padres también lo proponen como causa. Y el otro tres, el otro de cada tres es después del nacimiento se llaman postnatales, ocurren luego. Los niños y las niñas nacen en principio sin ningún tipo de situación pero puede haber algo que origine recordar antes de los 18 años. Yo, por ejemplo, conozco una niña que era en lo que llamamos absolutamente normal, inteligente y muy agradable y con muy buen itinerario, tuvo un accidente muy grave de tráfico por el cual tuvo pérdida de masa encefálica y a partir de los 6 años esa niña no pudo recuperar las situaciones actuales y por lo tanto tiene una situación que no venía con ella de nacimiento ni de antes pero se produjo. O niños y niñas que pueden tener situaciones, por ejemplo, de infecciones por meningitis y producen posteriormente luego situaciones de pérdida cognitiva, etcétera, etcétera. Bueno, por lo tanto aquí yo creo que también lo que conocemos es que es muy importante porque si conocemos las causas podemos dar consejo genético. Por ejemplo, en el síndrome X frágil cuando no se conocía que existía las familias podían tener 1, 2, 3 hijos varones 4 con síndrome X frágil porque la mamá era aportadora sin saberlo de X frágil. Si lo sabes tú puedes dar ya consejo genético a la mamá para que tome decisiones sobre lo que quiere que sea su vida maternal. Bien, ¿qué otras cuestiones están llenando el concepto de discapacidad intelectual? Pues aquí vienen algunas cuestiones que pueden parecer palabras o frases sin más pero que suponen una carga muy importante de cómo llenamos ese vaso de lo que llamamos discapacidad intelectual. esta primera es la persona con discapacidad es ante todo persona esto nos puede parecer obvio hoy pero poner a la persona primero frente a la discapacidad ha hecho que hagamos mucho hincapié en cómo podemos fortalecer las cosas que son propias de las personas y no solamente lo que es propio de la discapacidad por ejemplo las fortalezas de las personas. O esta otra toda persona puede progresar si tiene apoyo adecuado. 1992 abrió la puerta al concepto de apoyo y te dice ojo si Carmen no progresa no es problema de Carmen que tiene un síndrome de Rett por ejemplo es un problema de quienes estamos alrededor ofreciendo servicios de apoyo un problema en el sentido de un desafío de tal manera que siempre Carmen podrá progresar y si no progresa mira tú qué tienes que hacer para ofrecer apoyo. Anteriormente a esta manera de entender la discapacidad se decía Carmen ha tocado techo ya no hay nada que hacer o incluso se decían cosas mucho más graves Carmen no es educable o se decía ni siquiera es entrenable quizá tan solo adiestrable ¿por qué? porque Carmen es una señora una mujer una niña que tiene síndrome el que sea. Desde la perspectiva de 1992 es aberrante decir que una persona no puede progresar y permanentemente está la posibilidad de progreso y la capacidad de imaginación de investigación y de acción de los servicios de las familias del entorno para proporcionar apoyos y a lo mejor Carmen no progresa aún así pero sigue siendo mi problema no el de Carmen ¿de acuerdo? Otro aspecto que llena de contenido esa definición de 1992 es esta que ya he comentado antes el papel del entorno es esencial ya no es que hago con Carmen es como hago que la escuela sea más inclusiva como hago que la familia sea competente para abordar las circunstancias que puede tener Carmen en general en su vida diaria como hago para facilitar que el transporte sea más cercano como hago para que los operadores jurídicos o la policía entienda mejor lo que ocurre como hago para que los futuros profesionales tengan esta formación el papel del entorno es esencial y de ahí conocemos por ejemplo que al igual que en su momento pensábamos que eliminar barreras del entorno era muy importante a nivel físico estamos viendo todo lo que se abre con eliminar barreras cognitivas o actitudinales porque conforme tengas un entorno más favorecedor más comprensible y más cercano la deficiencia o el trastorno de base no va a cambiar Carmen va a seguir teniendo síndrome de Rett pero su discapacidad sí se va a ver aminorada porque ya tiene otro tipo de apoyos y otro tipo de circunstancias y esta otra cada persona protagoniza la construcción de su vida como lo importante era todo para las personas con las personas otra acción de gran contenido para el modo de entender la discapacidad intelectual ahora es que los apoyos lo que hagamos no va que algunas cosas irán para limitar el impacto de la discapacidad sino que irán para promover una vida buena una buena calidad de vida a la persona porque la persona es protagonista y tiene que ser ella la propia persona la que determine también cuál es el sentido que tiene su vida bien todo esto nace de esa concepción de discapacidad intelectual en gran medida e históricamente de esa concepción de 1992 dio pie luego a lo que llamamos en final de los años 90 y primeros de los 2000 los modelos que reconocemos actualmente como calidad de vida o los modelos de derechos o los modelos generales de discapacidad que se plantean actualmente bien y la última parte sabemos algunas cuestiones del término y cómo crean actitudes sabemos cómo se ha ido llenando de contenido por grupos que han creado consenso de a qué decimos que llamamos discapacidad intelectual pero y esto qué consecuencias tiene y eso es muy importante también para qué sirve tener una manera de definir y de saber pues entre otras cosas a nivel inicial en mi opinión yo querría transmitir aquí que para lo que más ha servido y está sirviendo es para asegurar que las personas tengan una vida diferente y mejor una mejor calidad de vida y sean consideradas más ciudadanas de pleno derecho frente a otras definiciones que lo que sirvieron era para crear cosas que se quedaban en el ámbito de la discapacidad escalas para medir la discapacidad tratamientos médicos para afrontar la discapacidad para prevenir desde esta concepción actual que tenemos el máximo impacto y el mejor uso que estamos sabiendo hacer de esto es que impacten la vida real de personas para que dejemos de ver la patología y nos acerquemos a sus proyectos de vida y por eso digo hay un largo viaje desde la patología a los sueños porque eso es un cambio una gran transformación cultural pero realmente realmente deberemos creernos que tener una manera de entender la discapacidad intelectual el mejor sentido que tiene es para transformar vidas concretas a mejor y hacerlas ciudadanas de pleno derecho luego hay otras condiciones de usos de investigación o usos de acceso a recursos por ejemplo el modelo que conocemos actualmente de discapacidad intelectual dice realmente deberíamos mirarlo con una pieza más compleja que solamente ver las habilidades intelectuales y la conducta adaptativa y te mete tres grandes piezas más ¿qué pasa con la salud? porque claro una persona con discapacidad intelectual no está vacunada para no tener diabetes o para no tener una depresión o para no tener una esquizofrenia luego por lo tanto la salud es una parte importante que tienes que incluir para detectar y diagnosticar y clasificar clasificar sobre todo los apoyos que requieren y las situaciones que requieren pero hay una cuarta pieza muy importante que es la participación y todavía se está muy en cierne se está muy emergente pero implica cuáles son las redes de interacción social de las personas reconocemos que tradicionalmente ahora cada vez menos afortunadamente pero el número de personas que hay alrededor de las personas con discapacidad intelectual es más reducido que en otras personas y suelen ser personas familiares o personas pagadas para estar con ellos pero no tienen una interacción de otro tipo generalizada como pueden tener otras personas en cuanto a amistades etcétera pero incluso los roles lo que decimos son los papeles que hacen en la sociedad tradicionalmente no tenían ningún papel más que el ser asistidos recibir apoyo pero fijaros cómo está cambiando eso cuando de repente ahora una persona con discapacidad intelectual es voluntaria de la asociación de enfermos de cáncer su gorro social es otro y su valoración social por lo tanto es otro o cuando una mujer con discapacidad intelectual atiende a los peregrinos de un albergue de peregrinos del Camino de Santiago o cuando una mujer con discapacidad intelectual va de voluntaria a contar cuentos a una escuela infantil los gorros son diferentes o cuando una persona con discapacidad intelectual es funcionaria y hace algo más que madera cerámica y tejer cosas que también está muy bien pero es algo más o cuando es profesora de abogados a los que les cuenta los derechos por lo tanto participación es muy importante porque puedes tener la inteligencia que tengas puedes tener la capacidad de estar en el entorno que tengas pero si no tienes un rol valorado vas a seguir siendo el pobrecito que lástima infantilizado etcétera ahora si tienes una manera de participar con igualdad con los demás es diferente y el contexto cuáles son tus propias fortalezas y cómo es el contexto en cuanto facilitador o no todo ello por eso van las flechas ahí si lo cruzas dando los apoyos adecuados a todas esas áreas te da cómo funciona luego la persona en realidad y por lo tanto uno de los sentidos que tiene entender así la discapacidad es cómo mejoramos el funcionamiento humano pero en todo en la vida real en su participación en la mejora de su salud sin esperar a que esté enferma o que tenga una alteración de la salud mental en aumentar sus competencias para estar en la vida o en aumentar sus capacidades intelectuales bien y otros impactos que querría transmitir para ir finalizando y en esta tercera parte el modo que tenemos de ver lo que es la discapacidad intelectual ha generado el movimiento que podríamos denominar de empoderamiento de las propias personas con discapacidad al poner la mirada en la persona y al transmitir la idea de la igualdad en dignidad y la igualdad en todos los niveles de derechos de todas las personas se ha abierto una puerta que no existía a ese empoderamiento como colectivo de las personas con discapacidad intelectual tiene un impacto en los servicios el modo de entender la discapacidad intelectual como se centra en los apoyos y en que tenga una buena calidad de vida ha cambiado totalmente la manera de hacer o que se nos dice que deberíamos hacer planes de apoyo a las personas con discapacidad intelectual donde ya no tienes que medir solo qué pasa con su inteligencia sino tienes que saber qué pasa con la vida que desea tener y cómo asegurar que alcanza la vida que desea tener con los apoyos que requiere porque tiene quizá una inteligencia menor de la que se podría esperar pero tiene un impacto también en los profesionales en el capítulo 15 del manual último del diagnóstico y clasificación de las discapacidades intelectuales en este el capítulo 15 es de impacto en las organizaciones porque tiene implicaciones una organización no puede ser igual que cuando solamente atendía a atender y a asistir a la discapacidad intelectual si quiere ser una organización que promueva vidas personales mejores y resultados en las personas se tiene que organizar de otra manera y los profesionales como yo suelo indicar ya no son solamente los profesionales de la bata blanca que van a tratar a la persona que tiene discapacidad tienen que ser profesionales expertos tienen que ser profesionales cercanos y tienen que ser profesionales comprometidos y activistas en la función de mejora de la vida de la gente y por lo tanto ahí en este propio concepto no es cuestión de entrar ahora pero se alerta de ojo no se conviertan los profesionales en meros tecnócratas de la administración de apoyos tienen que ser activistas tienen que ser luchadores por los derechos tienen que luchar por los mejores apoyos tienen que luchar por investigación pero no pueden ser meros empleados de proveedores de apoyos en ese sentido tiene un impacto por lo tanto muy importante en lo que denominamos en el movimiento selectivo pleno inclusión la transformación del rol la transformación del papel de los profesionales y finalmente yo planteo aquí tres impactos importantes también de ese modo de entender la discapacidad intelectual tiene impacto en las políticas conforme consensuamos un mismo término y un mismo concepto y una misma manera de entender las cosas se puede luchar desde movimientos sociales y desde la propia política en legislaciones concretas diferentes que si lo entiendes de otra manera tradicionalmente cuando la discapacidad intelectual se entendía como algo que existía en la persona el trastorno el síndrome etcétera la legislación era una ahora es otra es una legislación que apuesta por la inclusión por la dignidad por el respeto a los derechos por los apoyos por los apoyos en comunidad por los apoyos naturales etcétera tiene un impacto en las prácticas aquí no he tenido mejor ejemplo que verlo en las prácticas que se desarrollan en el movimiento asociativo como prácticas admirables o como buenas prácticas las buenas prácticas que se van desarrollando en todos estos años desde que en los años 90 se puso en marcha estas propuestas que se han ido mejorando son prácticas que ya impactan en resultados personales o que quieren impactar en la vida de la gente pero tiene un impacto también en la cultura y en la cultura social por ejemplo de los últimos impactos aunque vienen de hace tiempo también pero los últimos impactos yo creo más importantes es que se hace necesario e irrenunciable que si las propias personas tienen voz la persona es lo primero y tienen derechos y tienen igualdad tienen que tener un poder esencial para cambiar el mundo también en el que están y no tienen que esperar que sea el mundo el que cambie su mundo y por eso programas como Construimos Mundo o programas de representación y de autorrepresentación tienen mucho sentido tienen mucho sentido desde esa perspectiva porque ya no es qué hacemos con las personas para aumentar sus competencias solo sino cómo hacemos para que las personas tengan eso que queremos desde esta definición que sea una vida mejor y donde la persona sea lo primero que sea lo primero que sea lo primero que sea lo primero que sea lo primero Gracias por ver el video